Hola, no nos gusta hacer el análisis al final del año. Sí, presentamos este nuevo ciclo de formación en Aula Empresa, que son tres bloques de formación dirigida a emprendedores que hacemos conjuntamente desde el Gobierno regional con el Gobierno de Cartagena, a través del INFO, del CEIC y nosotros a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Apoyo a los emprendedores para que sean más competitivos, para que tengan una formación más adecuada al nuevo mercado, a las nuevas tecnologías y objetivo que sean más competitivos, que puedan tener mejores empresas, que puedan generar más empleo y que puedan generar más riqueza para nuestro municipio. Ese es el objetivo, estamos consiguiéndolo, tenemos del año pasado 703 personas que se formaron a través de estos programas y este año esperamos superar esa cifra con creces. Sí, tres bloques desde el martes 7 de octubre, que comenzará el primer bloque dedicado a lo que eran las competencias y habilidades empresariales a nivel general, hasta el 25 de noviembre, que se celebrará el último, que son estrategias competitivas de la época actual. Pasando por lo que es el bloque, digamos, más demandado por parte de los emprendedores y empresarios, que es el que va enfocado directamente a la aplicación de las nuevas tecnologías, a las pymes y a lo que es la captación de fondos y de inversión para la IMAX de Masí. Hay que decir que todo lo que desde el Gobierno regional se haga de forma conjunta con un ayuntamiento, como es en este caso el de Cartagena, pero con cualquier ayuntamiento que es la Administración más cercana, la que de verdad llega al ciudadano, siempre va a ser un éxito y prueba de ello es que estamos presentando la decimoprimera edición de este seminario y es un claro éxito de colaboración entre Administraciones en apoyo a los emprendedores.